Sencillo acto, sino por sobre todo lo contrario, hoy tenemos la oportunidad de nuevamente hacernos eco de la historia. Hoy tenemos la oportunidad, sobre todo como argentinos, como salteños, y acá en esta tierra de San José de Metán, tenemos la oportunidad de seguir reviendo lo que fue la historia en 1814, en donde aquel encuentro entre Belgrano y San Martín, como recién lo decía el Arco Bíblico, decía aquel que venía a través de una derrota y hacía ese traspaso del ejército, y el otro general en donde dejando todas sus desidias personales, no quería aceptar el cargo, pero por presiones políticas tuvo que hacerlo, donde se ve la falta de interés personal, donde se ve que más allá de las palabras entre ambos héroes de la patria, que fueron muy pocas las palabras, pero porque había un solo proyecto más comunado, que era el proyecto de los argentinos, era el proyecto de la patria, que nos unía y que nos quería seguir uniendo mucho más de lo que son inclusive los límites que actualmente conocemos. Hoy, como decía al principio, tenemos nuevamente la responsabilidad de hacer eco de aquellos grandes hombres, no tan solo de los próceres, porque la patria no se hace con próceres, la patria se hace con hombres grandes, hombres que cada uno de su lugar, como la falta de interés que tuvo el general Belgrano cuando viene en su derrota a decirles, no importa en qué cargo vaya, como soldado yo estoy en el proyecto de esta patria argentina, eso es lo que necesitamos, pero acá no tengo ni miedo ni vergüenza de decirlo, desde una tierra de encuentro de San José en la provincia de Metán, se puede hacer el proyecto nacional también, de San José de Metán, donde tuvimos esos grandes encuentros, cada uno de ustedes tiene la misma responsabilidad que aquellos grandes hombres de la patria. Hermanos metanenses, sarteños, argentinos, y acá también saludo a los cónsules que nos están visitando, cada uno de su lugar tiene intacta la responsabilidad, cada uno de su lugar tiene que saber en su mente si realmente está haciendo todo como una patria libre o si vivimos en la comodidad de aquellos que ya lo hicieron grande. ¿Dónde estamos parados? Quiero aprovechar este gran momento histórico, por cierto, en donde me siento orgulloso de representar a San José de Metán, de ser el intendente y que justo coincida el festejo de los 200 años. solamente nos queda dar un mensaje, que sea un mensaje honesto, un mensaje que trascienda a las generaciones presentes, pero que llegue inalterable a las generaciones futuras. No podemos tener proyectos individuales, no podemos tirar cada uno para diferentes lugares por el solo hecho de querer quedar bien. La patria es una sola y lo necesita a todos. Y acá, desde esta ciudad, al frente de una plaza pública, les pido, los insto a cada uno a que hagamos lo que hay que hacer, sea independiente el cargo que ocupemos. Creo que en la actualidad tenemos las condiciones inmejorables para que esto sea de esa manera. Un unísono entre nación con provincia, un unísono entre provincia y municipio y no tenemos tiempo para desaprovechar. Estos dos grandes hombres revalorizaron la patria de San José de Metán. Se inició la gesta libertaria en San José de Metán. Ustedes son metanenses, ustedes son salteños, son argentinos y los necesitamos. Estos dos grandes hombres, con ese encuentro, nos dieron mucho más que un mensaje que después de 200 años seguimos haciéndonos eco y necesitamos, parece que necesitamos, permanentemente reflejar nuestra memoria. Llamo a la Unión Nacional, llamo a la unión de cada uno de ustedes, llamo por un solo proyecto que nos involucre a todos, a cada uno de ustedes y les comunico también a las fuerzas públicas. Tenemos una ciudad donde realmente, orgullosamente lo digo, participan las empresas privadas, donde participan las instituciones internerias. No quiero desaprovechar eso y no quiero desaprovechar ninguna de las fuerzas de ustedes. Quiero agradecerles por este acto, quiero agradecerles al señor gobernador por habernos dado la posibilidad de que este acto sea como lo soñamos, como lo necesitamos. También, señor gobernador, agradecerles a toda su gente que estuvo trabajando con lo que fue la gesta del Bicentenario. Toda esta semana acá en Metán se hicieron charlas relacionadas a UEMI, a Belgrano, al Instituto Belgraniano, al Instituto Bordesiano, San Martíniano, a todos los que estuvieron presentes, porque no faltó nadie. Todos quisieron estar presentes hoy un 20 de enero en San José de Metán. Y estoy contento que me dé el sol en la cara y poder mirarle la cara a cada uno de ustedes, porque sé que de acá me llevo el compromiso de que estas palabras no fueron simplemente un momento perdido ni un acto protocolar, sino que fueron palabras donde nos renueva la confianza entre el pueblo y las autoridades y donde acá, cuando lleguemos a nuestras casas seguramente vamos a tener más tareas que las que teníamos anteriormente. Muchas gracias a todos y feliz día de la patria, ¿por qué no decirlo así? Gracias.